Sean todas y todos bienvenidos a esta, su aula virtual Coexpo Contigo. La cultura de paz tiene como estrategia recuperar los vínculos entre los individuos para fortalecer el tejido social mediante la aplicación de la perspectiva de la no violencia. Acorde a la ONU, en 1999, la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que enfáticamente rechazan la violencia, buscando identificar las causas y solucionar los problemas aplicando el diálogo entre las personas, los grupos y las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos. Para enriquecer lo anterior, nos acompaña el maestro Francisco Contreras Sánchez, colaborador de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos del Estado de Veracruz. Soy Francisco Contreras Sánchez, colaborador de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos del Estado de Veracruz, que está inscrita en la Secretaría de Gobierno. Esta dirección se crea para atender y coordinar las acciones de la Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos, en materia de desaparición de personas en Veracruz, emitida por el ingeniero Cuitláhuac García, gobernador constitucional del Estado. La Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos basa su trabajo en el Programa Especial de Cultura de Paz y Derechos Humanos, que se desprende del Plan Veracruzano de Desarrollo. En línea con los adjetivos de la Agenda 2030. Este programa transversaliza la política pública del Gobierno de Veracruz en materia de Derechos Humanos y Cultura de Paz. Hoy abordaremos el tema Cultura de Paz. Al referirnos a la cultura de paz, estamos hablando de algo más que de ausencia de violencia. No solo se trata que en nuestra vida y en nuestro entorno no existan manifestaciones de violencia. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de violencia? La Organización Mundial de la Salud la define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Johan Galtung, que es uno de los teóricos de la cultura de paz, nos presenta tres dimensiones de la violencia, que están esquematizadas en forma de triángulo. Violencia directa, que es aquella que busca el sometimiento de la otra persona, mediante acciones que dañan o quebrantan su integridad física, psicológica o emocional. Podemos decir que esta es la forma de violencia que se logra identificar mejor porque es con la que tenemos más fácil contacto. Por otro lado, la violencia estructural es aquella que clasifica, jerarquiza, excluye y explota a las personas. Aquí es donde aparecen las instituciones que se alían con el sistema que resalta las desigualdades y finalmente la violencia cultural, que se representa con el sistema de creencias y símbolos que definen la ideología y valores culturales, mediante el cual los seres humanos justifican la violencia que ejercen en contra de otras personas, comunidades y la naturaleza. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura de paz? Según la definición de las Naciones Unidas, la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar las causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. La declaración y el programa de acción sobre una cultura de paz identifican ocho ámbitos de acción. Promover una cultura de paz por medio de la educación. Promover un desarrollo económico y social sostenible. Promover el respeto de todos los derechos humanos. Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Promover la participación democrática. Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y conocimiento. Y promover la paz y la seguridad internacionales. Como podemos ver hasta ahora, la cultura de paz es algo que nos corresponde a todas las personas. ¿Cómo podemos aportar a una cultura de paz desde nuestra cotidianidad? El buen trato es una herramienta que contribuye al mejoramiento de las relaciones interpersonales y busca transformar los conflictos. El buen trato representa una opción propositiva y reeducativa. Es decir, contribuye a cambiar nuestra visión de nuestras creencias y busca que las personas desarrollemos habilidades y actitudes personales para integrarlas a nuestros modos, valores de vida y cultura. El buen trato implica un profundo aprecio y respeto a la dignidad propia y ajena, alejando el maltrato de nuestras acciones y prácticas cotidianas. Nos permite prestar atención a lo que nos sucede y a entender lo que nos pasa a las otras personas. Utilizando una comunicación efectiva que logre su cometido y afectiva que permita la expresión clara y abierta de nuestras emociones. El buen trato como herramienta para una cultura de paz coadyuva reconstruir sociedades incluyentes y respetuosas, donde todas las formas de ser, hacer y estar sean respetadas y además legítimas. Desde la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos impulsamos procesos de capacitación y formación para el personal de la Administración Pública Estatal en torno a los temas hoy expuestos. Si te interesan estos temas y algunos otros, comunícate al teléfono 841-7400 ext. 3062 o acude a nuestras oficinas en Palacio de Gobierno del lado de Leandro Valle, esquina con Enríquez, Colonia Centro, Código Postal 91000, Jalapa, Veracruz. También puedes escribirnos al correo culturapaziddh.com. Te invito a conocer nuestro micrositio www.cegotverb.got.mx-culturadepaz. En la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos estamos a tu disposición. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.